os puedo decir que esto es francia en concreto esto es parís en concreto esto es un xiaomi su 7 en parís en la tienda oficial de xiaomi en la ciudad en la capital francesa que no cunda el pánico que no cunda el pánico no no vamos a tener todavía y es lo quería comentar porque lo ha dicho así xiaomi no vamos a tener todavía oficialmente durante años según ha dicho hoy un representante de la compañía el propio presidente ley un exportaciones del xiaomi su 7 fuera de china yo creo que lo dicen un poco por enfriar hoy en unas fotos recientes publicadas y después de recibir la visita de ley un presidente de xiaomi a parís francia con a raíz de las olimpiadas aunque samsung es el patrocinador oficial a nivel de móviles de hecho todos los deportistas olímpicos han recibido un samsung plegable pues xiaomi ha aprovechado este tirón de las olimpiadas para llevar varias unidades del su 7 que de hecho yo las vi en un barco de hecho nadie ha sacado ese vídeo lo tengo por ahí guardado a ver si os los hago un día de estos y os enseño cómo se transportaban los coches de camino a europa y ha montado pues un pop-up especial una tienda especial un evento para enseñar a todo el mundo que sí que se quiera acercar o que esté cerca de parís a ver los detalles del xiaomi su 7 y le han preguntado bueno señor lee jun ya que está usted aquí para cuando esperan poder exportar los vehículos eléctricos de xiaomi de forma oficial al mercado europeo y la respuesta en este directo que se estaba haciendo directamente en china ha sido bastante políticamente correcta ha dicho no esperamos vender de forma directa nuestros vehículos eléctricos en europa antes del año 2030 aún así creemos que habrá canales no oficiales ya vendiendo unidades del xiaomi su 7 fuera del mercado son canales y mercados grises grises que existen en distintos países a lo largo y ancho del mundo donde los dealers pueden sacar gran beneficio pendiendo estos coches de forma exclusiva en el mercado europeo también en esta entrevista el propio lee jun ha comentado que estamos apuntando para convertirnos en fabricante top 5 mundial de vehículos eléctricos y para eso tenemos que hacer las cosas bien queriendo indicar que tienen que mejorar todavía mucho los volúmenes de producción antes de ser capaces de salir fuera del mercado en el primer trimestre 2004 el beneficio de xiaomi global fuera de china fue del 50% lo cual supone que xiaomi tiene gran negocio fuera de china y que el vehículo eléctrico no sería del todo distinto recordar también que el su 7 estuvo presente yo estaba en panamá esos días me parece en el mobile world congress 2024 efectivamente yo estaba en panamá y que lo estuvieron presentando y que fue una de las mayores atracciones del salón del automóvil y es que un coche que bueno empieza con precios más que interesantes a comercializarse en china pues empieza a llamar bastante la atención la presa francesa la prensa europea han estado visitando una tienda y viendo el coche en detalle yo no tengo intención de ir a parís a verlo sinceramente si me invitasen sólo para eso pues igual me lo pensaba pero en principio no tengo mucho interés y lo cierto es que es un buen camino para la gente de xiaomi empezar a mostrar este tipo de cosas mostrar sus capacidades tecnológicas mostrar sus capacidades de desarrollo y poco a poco ir avanzando en lo que podemos esperar de xiaomi en el mercado europeo la verdad una pena pero la confirmación es que antes de 2030 dicen que no esperan traerlos pero ya os digo yo que posiblemente por carreteras españolas veamos quizás ya este año 2024 principio 2025 algunas unidades del xiaomi su 7 en el mercado europeo que parece amigos es muy bonito no mariano cuando se bloquea la empresa de cargador nunca puede desbloquearlo no es algo que es no es electrónico es físico y es que por algún motivo el disparador que levanta el gatillo de seguridad no ha funcionado por mucho que tú a veces si abres cierras abre cierras para la ocasión llega un momento que clack funciona pero cuando no para eso está ese tirador ese cable creo que hace es retirar físicamente en la espiga de seguridad pero la empresa de cargador no 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 hace nada vale el boya de precio no es barato pero ya veréis en próximos vídeos que es que el coche merece mucho la pena super si es para buenas cada vez lo veo más bonito el coche oficial es el toyota mirad si no lo coro mal sí y habéis visto algún tipo de imagen del coche en las olimpiadas pues yo tampoco me gustan dos coches bien enchufables para cuando las pruebas de bide es el de mi confort o el mge hs nuevo vale adolfo te voy a confirmar que por mi agenda no por la gente de bide que lo podría hacer antes calculo que la prueba será el día segunda semana de agosto lo más seguro vale para el bide si el yu de me y para el mgh el hs y lo enchufable no sé todavía hay gente de mg españa de vacaciones todavía más entonces no lo sé no lo sé entonces yo espero que durante agosto pero no te sabré decir la verdad sabéis que ser muy buenas las acciones ya o me han las valía valía cuando se vendieron aquí creo que se vendieron de un mínimo de cuatro mil pues un chasco para muchos nosotros que estamos esperando más competencia ya lo que para que lo que dice el cd xiaomi tiene razón es que tenemos tanta demanda que no quien si ya nos cuesta atender la demanda local como para ponernos a hacer cosas con la demanda externa está empezando es un fabricante muy pequeño está dando saltos agigantados pero eso también conlleva que le cueste que le cueste más así que bueno hay que ser pacientes amigos avanzamos nos vamos a noticia número 3 que tiene que ver con fanchen bao y que es fanchen bao